Y se le quita lo tímido Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita lo tímido Y se le quita lo tímido Y se le quita lo tímido Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita lo tímido Y se le quita lo tímido Y se le quita lo tímido